Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Hayan cadáver con quemaduras en SPM. Por ir en Tony Vega arroba vipatomayor arroba noticias del Eastern. San Pedro de Macorís encuentran cadáver de un hombre en la orilla de la carretera Mella, en la localidad Cayacoa del Bate y Honduras, en San Pedro de Macorís. El cadáver pertenece a un masculino sin identificar hasta el momento, el cual viste poloche gris, pantalón azul y tenis blanco. El cuerpo fue encontrado tirado a boca arriba con quemaduras. Se presume fue tirado ahí el cadáver y luego incendiado. La autoridades policiales informaron que investigan el hallazgo para dar con el paradero de los responsables. El hallazgo se produjo alrededor de las 7.00 de la mañana de este martes. Alcalde de El Valle y su familia resultan con quemaduras tras incendio generado por escape de gas en su residencia. Por ir en Tony Vega arroba vipatomayor arroba noticias del Eastern. El Valle. Al menos tres miembros de una misma familia resultaron con quemaduras de primer grado tras el cilindro del tanque. De gas incendiarse debido a un escape en la residencia del actual alcalde del PRM en el municipio de El Valle, provincia Ato Mayor. Los heridos son el alcalde José Peguero Sosa, a José Telma, su esposa Yorjani Marte y su hijo de unos 10 años de edad aproximadamente. El evento se originó la noche de lunes en la calle Hermana Mirabal del centro de la ciudad, donde reside el alcalde y su familia. Tanto el alcalde como su familia recibieron atenciones médicas en el hospital municipal de esa demarcación y posteriormente fueron referidos al hospital regional Dr. Antonio Musa de San Pedro de Macorís. A lugar del hecho se presentaron el cuerpo de bomberos, agentes de la policía preventiva, decenas de familiares y curiosos. Según versiones, indican que había un escape de gas en la residencia mientras la familia se encontraba en la sala y tras uno de los heridos tocar el interruptor para prender el bombillo esto generó las llamas que provocaron las quemaduras al alcalde, su esposa e hijo menor. El cuerpo de bomberos informó que el evento está controlado y no representa peligro. demasiado central sobre el Garrison Projection Mingo. Agradecimiento el alcalde y la拜拜 de bomberos. En Cité, a la el pegaro de bomberos informó que el autorista aprare el atribute y que tend behave a ser recomendado encendido en sus primeras propias robertursantes.u baba changes y camiada a la skyota, señal, comeed en las que os carayjes de la pessoas. O 양 sevió que no de las que higones general o siates evoluyen con sus equipes y millones de en las razones. === El robo de bomberos informó que el otro usuario se placementara en la cámarca, colréart ecuas y el caso se sentarse en el acuerdo con el